Soy guitarrero cantor, medio poeta también, escribo lo que yo vivo y lo que mis ojos ven. Salí un día de mi patria por los caminos del canto, con la guitarra en mis manos y mi corazón cantando. Anduve allá en Europa, cantándole a gente extraña, me separaba el idioma pero yo no me achicaba, porque el canto abre fronteras, como mágica ganzúa, y no lo pongan en duda se lo juro por mi estrella. De regreso por mi chile, otra vez junto a mi madre, saboreando sus comidas que son por ella un arte, me fue llamando de nuevo y de un rincón me tentaba, mostrándome los caminos que antes con ella soñara. Esta guitarra cantora, testigo de tantas cosas, cosas que fueron quedando en mi alma amontonadas. Y otro día no podrá comer, y otro día no podrá. Seguí sembrando semillas por estos surcos del canto, con un destino trazado en mi guitarra viajera. Y un día, un día no sé, cualquiera, me encontré en este lugar, donde me puse a mostrar todo lo que sé del canto. Y aquí ven, me estoy brindando sin máscara ni disfraz. Solo quiero ser capaz de llegar hasta ustedes, y en un apretón de manos quiero ser más que un amigo. Es la verdad lo que digo, yo siempre he sido sincero, por eso que no me callo. Mi nombre, Freddy Carvallo, me llaman, me llaman el forastero. Gracias. Gracias.